¿Alguien más? Vení, vení, vení Señor, ¿qué pasó aquí? Valió vergas, ¿no estás viendo? Hey, ¿qué tal? Yo soy Tryk Y estamos en un nuevo video De cómo tambear unos parasaurios Un garrote Muy fácil de Craftear y se consiguió a poco nivel Y una goleadora Se consiguen unos niveles Y van a tenerlo Él no se va a asustar, así que se van a poner Bien enfrente de él y ¡Pum! Listo, veanlo, empieza a no pegarlo Empieza a no pegarlo, empieza a no pegarlo Sin parar, sin parar No se preocupen porque no se les va a morir Van a apretar E Vamos, una vez que apretamos E Vamos a dejarle las vallas Cada dinosaurio tiene unas vallas favoritas Yo los voy a estar dejando acá en pantalla ¿Cuál es el favorito? Acá se doma Yo tengo Yo tengo